Bueno, vamos a activarnos con esta pendeja que el combo quiere que yo le dé un vistazo y es que aparentemente Duki estuvo compartiendo con Easy A en un live stream donde se tiraron unos free y el combo lleva aquí hace rato Tailón, chequeate el freestyle de Duki por lo que veo aquí dice Duki con HDR a esto le pusieron Kawasaki 900 RKT freestyle de stream, so vamos a ver que es lo que es congreso ¡Ya! Como una astilla y salgo de la villa Con los rochas siempre están buscando su astilla Salgo en un bora para la clandestina Ni mi madre se va a enterar y un día Que la rocha, la morocha están buscando a su hijo Y como el doctor me conoce sin barrijo Estoy esperando lo que este dijo Los rochos dicen que en los chorros ya lo predijo Soy hijo de hijo de un hijo De puta, salgo clandestina sin un par de juntas Las guachas se juntan, ambas me llaman ¿Cuánto vale tu cuerpo en pesos o en marihuana? Guachas resaltate que ando en relocation Me pasan al party siempre en la ubication Caigo siempre bien despierto Sin cadena con cadena estoy brillando más que ellos Guachas con los chopes hechos Y yo que valgo al chopes derecho Nunca me doy satisfecho Voy a un par de ropa ¡Maldito! 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 Eso es algo que yo siempre se le he dado a la escena de Argentina y es que todavía mantienen esa parte de la cultura viva. Ellos pueden ser lo famosos que sean y todavía tienen estas secciones de cypher, que para mí esto es hip hop. O sea, hip hop no es tú trepar tu una tarima frente a un millón de gente y tirar tus temas. No, para mí hip hop es esto, que tú te puedas sentar en un cypher con tus amigos y todos tienen esa pasión por el diriqueo, por el freestyle y no dejar morir esa parte. Vemos que artistas como Duki siempre lo están haciendo, Liz Kila siempre está con el freestyleo, el mismo eco de los nuevos Tiago. Son personas que tratan de mantener esa parte de la cultura entre ellos cuando se juntan vivas. Y para mí eso es la cultura, eso es el hip hop, eso es la unión cuando pueden sentarse así, arranchar como dirían allá y tirar freestyle. Me gustó, no es de que estamos juzgándolo como si fuera un tema, pero me gustó, le quedó bien, le quedó bien.